¿Qué es la tecnología semántica? El viaje que esta tarde estamos viviendo lleva a utilizar otro paseo por la historia, por algunos puntos de la historia que han sido claves y críticos en lo que hoy es la aplicación de la tecnología semántica y cómo se está utilizando hoy en día. Primero, la definición del problema. Como todos sabemos, como hemos visto anteriormente en otra charla, la cantidad de información que hoy existe en el mundo, y en concreto en Internet, como el paradigma de la información, es increíble. Se estima que cada día se están creando como un millón y medio de páginas web en el mundo. Se estima que la cantidad total de información que hay en estos momentos en Internet es de alrededor de 5 millones de terabytes. Un terabyte es un millón de millones. O sea, una cifra increíble. 5 millones de terabytes es lo que sería 5 trillones. Vamos, una barbaridad. Como para gestionar toda esa información. Como dato curioso dicen que un cerebro humano puede almacenar entre 1 y 10 terabytes. Imaginaros la cantidad de cerebros humanos conectados en redes neuronales solo para poder almacenar esa cantidad de información. No os digo ya para poder procesarla. Esto lo que conlleva es que cuando tú vas y quieres utilizar esta información y realizas una búsqueda en Internet, en un buscador de los de hoy, y por ejemplo te quieres ir a Praga mañana por la mañana, y el buscador te dice que hay 3 millones de páginas que supuestamente te van a ayudar a ir a Praga mañana por la mañana. En estas páginas te explican la historia de Praga, los museos de Praga, algunas actividades que puedes realizar en Praga, y ninguna de ellas te va a decir cómo coger un avión para irte mañana por la mañana a Praga. Un poco el responsable de esto es este señor. Este, Tim Berners-Lee, es un físico británico que en los años 80 y 90 estaba trabajando en el CERN, el Centro de Investigaciones de Física Nuclear en Ginebra, y tenía un problema. ¿Cómo compartir la información con sus colegas? Claro, sus colegas no eran dos o tres. Se estima que en Ginebra hay como la mitad de los físicos nucleares del mundo que se dedican a investigar. La cantidad de información que esta gente generara era inmensa. Para generar esa información y encontrar lo que escribían ellos mismos, pues tenían un problema. Entonces, él decidió crear una serie de mecanismos y protocolos para escribir y encontrar esa información. Curiosamente, todo eso es lo que hoy conocemos en Internet. Él es el que definió cómo ha de ser un protocolo HTTP, cómo son las páginas HTML, cómo son las direcciones URL, estas que ponemos, www, etcétera, etcétera. Fue definido por él. En aquel momento, él ya vio que aquí faltaba algo, faltaba información semántica. Íbamos a llenar la información, pero ¿cómo la íbamos a encontrar después? Pues, en el año 2001, él empezó a investigar sobre lo que ha llamado la web semántica. La web semántica, él mismo la define como una web de datos en que las máquinas pueden procesar directa o indirectamente esa información, esos datos, para obtener conclusiones y ayudarte. Esa es la web semántica definida por él y él está trabajando y mucha gente más en este sentido. Con esta web semántica, en el mismo ejemplo de antes, un ejemplo muy típico que se utiliza para explicar la web semántica, si tú te quieres ir a Praga mañana por la mañana y escribes en un buscador semántico viaje a Praga mañana por la mañana, no te da un millón de resultados, te da tres. Los tres que te dicen exactamente los vuelos disponibles para irte a Praga mañana por la mañana. Ni siquiera te da el listado de los vuelos que ya están ocupados, te va a decir aquellos que están libres. Bien, para conseguir esto hay que trabajar mucho, hay que escribir para la web semántica y hay que realizar bastantes actividades que todavía estamos a mitad de camino. La web semántica se basa básicamente, en principio, en esto. En que una frase como Barack Obama es el presidente de los Estados Unidos de América, para que las máquinas en una web semántica la entiendan, tienes que etiquetar los conceptos de acuerdo a una clasificación del conocimiento, lo que se llama una ontología. Entonces, cuando tú escribes Barack Obama, tendrás que decir que fue presidente de los Estados Unidos, o que lo es, pero también cuándo nació, dónde estudió, con quién se casó, cuál fue el presidente anterior, cuál fue el presidente posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Toda aquella información semántica que va a ser necesaria para encontrar después determinados conceptos. Pero no solo con Barack Obama, también con presidente, también con EWA, con cada una de las palabras y conceptos que tengas en la web. Claro, esto es realmente complicado. Las máquinas lo están automatizando, pero es realmente complejo y lleva un tiempo. Afortunadamente, existe una aproximación alternativa a este problema, y es el uso de las técnicas de la lingüística computacional. Las lenguas son ambiguas. Si yo os digo, han puesto la frase, han puesto un banco nuevo en la plaza, y solo recibes esa información, es imposible, ¿sabes? Si nos estamos refiriendo a un banco en cantidad financiera o a un banco objeto para sentarse. Esta es la ambigüedad de la lengua. Dicho así, pues dice, esto hay que la red, los órdenes y a los humanos. Nos va a costar entender esto los ordenadores, imagínate, los ordenadores, cuando vean la palabra banco, ellos lo que están viendo es 1-0-0-1-1-1-0-0-0-1, bueno, no van a saber cómo relacionar eso. Pero esta es la aproximación de la lingüística computacional y lo que la lingüística computacional pretende solucionar. Vamos a continuar nuestro paseo por la historia y nos vamos a remontar a 1957, donde un lingüista británico, John Rupert Firth, realizó unos trabajos acerca de lo que él llamó el contexto de situación y que él mismo resumió en una frase que es esta, reconocerá las palabras por sus acompañantes. Él empezó a introducir el tema de la contextualidad. Como para ver un poquito cómo funciona esto, si en la frase anterior han puesto un banco nuevo en la plaza, añadimos justo debajo del árbol, ya estamos desambiguando. Ya la probabilidad de que eso sea un objeto para sentarme es muy alta. Pero si a esa frase le añadimos donde antes estaba la farmacia, parece que estamos hablando de una entidad financiera. Este es el concepto del contexto de situación. Esto es lo que los lingüistas han estudiado y en aquel momento se desarrolló mucha teoría acerca de esto. Las lengüistas son muy ambiguas. Si yo os digo ahora la palabra casa y no os digo nada más, estoy seguro que la verdad de parte de vosotros habéis entendido un sitio donde se vive. Pero si yo os digo que María se casa, diréis, ah, no, claro, es que María dentro de matrimonio. Es algo muy distinto. La palabra es la misma. Un ordenador la va a reconocer por los mismos unos y ceros. Pero como no seas capaz de relacionarlo con el contexto, no vas a entender. No va a ser posible que puedas sacar conclusiones a raíz de ella. Una palabra como estado puede significar cosas muy distintas si yo hablo de estado de sitio, abogado del estado, María está en estado, o el estado en Praga. La palabra es la misma. Y el ordenador va a ver los mismos unos y ceros. Pero solo con el contexto va a poder entender el concepto que detrás de esa palabra subyace. Nos remontamos ahora a 1763. Este señor no sabía nada de ordenadores. Era un matemático británico, Thomas Valles, que realizó muchos estudios, pero uno de ellos tenía que ver con la probabilidad condicional. Sus trabajos se han aplicado en múltiples partes de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, es la tecnología básica que se utiliza para saber si un correo es spam. Fijaros que no sabía nada de correo es spam, pero sus teorías han servido para poder discernir si este correo es spam o no es spam. También se utilizan para las secuencias del ADN, para pruebas de paternidad, para control de calidad en fabricación industrial. Y en lingüística también se utilizan, y sus trabajos en lingüística podríamos resumirlos con esta frase también, que es posible conocer la probabilidad de un suceso, sabiendo que también ocurre otro suceso. Lo explico con un ejemplo muy sencillo, nada riguroso, pero creo que se entiende. En la fase anterior, han puesto un banco nuevo en la plaza, porque se había roto el anterior, gracias a la aplicación de los teorías y teoremas de Valles, podemos llegar a saber que la probabilidad de saber, de conocer que el banco es un objeto para sentarse, conociendo también que en su contexto está la palabra roto, es de un 90%, mientras que la probabilidad de que el banco sea una entidad financiera, conociendo que en su contexto está la palabra roto, es solo de un 10%. Esto es una simplificación, porque el contexto no se reduce a una palabra, el contexto es algo mucho más amplio. Pero aplicando la teoría de Valles a corpus de millones de palabras, podemos ir aprendiendo la relación entre las palabras y sacar conclusiones de este estilo. ¿Cuál es la probabilidad de que una palabra signifique algo o signifique otra cosa? Ahora nos volvemos al 1º del siglo XX, 1907, donde otro matemático, ruso en este caso, Andrei Markov, trabajó una serie, estudió una serie muy concreta de fenómenos, que son aquellos en que la probabilidad de que suceda algo en un determinado momento, depende solo de lo que ha sucedido inmediatamente antes. No depende de toda su historia, solo depende de lo que ha sucedido antes. Estos sucesos, parece mentira, pero hay muchos en la naturaleza que funcionan así y en la tecnología han servido para hacer muchas cosas. Por ejemplo, el reconocimiento del habla, se basa en los modelos de Markov. Reconocimiento de la escritura, reconocimiento de los gestos, se basa en modelos de Markov. Uno de los algoritmos que utiliza Google, el PageRank, para catalogar la importancia de las páginas que luego utiliza en sus buscadores, se basa en los modelos de Markov. Bien, pues esto, aplicado a la lingüística, nos permite hacer cosas como lo siguiente. Cuando tú ves una frase como esta, el vino vino vino, pero no vino vinagre. Bueno, a un humano esto le cuesta entender. Dices, ¿de qué me estás hablando? Pero a un ordenador le puede salir humo. O sea, intentar que un ordenador entienda esto sin Markov, le sale humo con Markov, pues ya no tanto. Entonces, simplificando, es este el modo en que funciona. Como la primera palabra vino, antes, tiene un artículo, es mucho más probable que sea un nombre, que sea un verbo. Primero partimos de que vino puede ser un verbo, el verbo venir, o un sustantivo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de las dos cosas es? Bueno, la probabilidad de que sea un nombre, sabiendo que delante de un artículo es alta. Si ya sé que es un nombre ese primer vino, la probabilidad de que el segundo vino sea un verbo, es muy alta también. Como ya sé que el segundo vino es un verbo, la tercera es muy probable que sea un nombre. Y la cuarta, bueno, pues tiene un adverbio de negación delante, pues parece que va a ser un verbo. Bien, esto es muy simplificado, de cómo trabaja Markov, pero es para transmitir una idea de cómo estas teorías se llevan al ordenador, se compilan en un ordenador con sus unos y sus ceros, y es capaz de entender todo este procesamiento, y entender el significado de las palabras dentro de un escrito. Moviéndonos ahora en la historia, vamos al 2010, y un equipo de lingüistas y semánticos, y ingenieros, que trabajamos en semántics, hemos desarrollado un motor lingüístico, que se basa en todo esto que os he explicado antes. Entonces, en Markov, en Bayes, en Firth, todas las teorías lingüísticas y todas las teorías matemáticas, que, puestas juntas, se consigue un motor que es capaz de desambiguar, entender el contexto y el significado de las palabras, en el contexto en que están aplicadas, y sacar conclusiones de ellas, y ayudarte en el proceso de aprendizaje y en la educación. Unos ejemplos. El mismo de antes, el vino vino vino, pero no vino vinagre, si tú no entiendes eso, pues qué vas a hacer, te vas a ir a un diccionario, irás a tu diccionario preferido, irás a internet, buscarás el diccionario que sea, mirarás el primer vino y encontrarás que es una bebida. Si el diccionario es más o menos inteligente, tendrá una combinación de teclas o un clic sobre la palabra, hagas clic y te dirá que es una bebida. El segundo también, y el tercero también, y el cuarto también. Sin la contextualidad, sin el análisis semántico del contexto, va a ser imposible que realice lo que realiza nuestro motor semántico, que te dirá que en el primer vino es una bebida, el segundo vino es el pasado del verbo venir, el tercer vino vuelve a ser un sustantivo, y el cuarto vino vuelve a ser un verbo. Un ejemplo más real es este, extraído es real de una noticia, porque el otro es un poco rebuscado, este es real del todo, una noticia, fluts in Bangladesh, have washed hundreds of homes away. Esto, el motor semántico trabaja en varios idiomas, por eso también he puesto uno en inglés, ¿vale? Si tú no entiendes esta frase, te vas a Bangladesh, con un diccionario tradicional, y te dice que es un país en sudeste asiático, pues sí, pues es verdad, es verdad, y te vas a la palabra wash, y te dirá que es el verbo wash, to wash, limpiar, sí, y te vas a away, y te dirá que es algo que está en el otro lado, está más allá, bueno, si tú no sabes mucho inglés, y con esta ayuda del diccionario, entenderás que ha habido unas inundaciones en Bangladesh, que han limpiado cientos de hogares, que estaban allí, en las afueras, o nada más lejos de la realidad, con el uso del motor lingüístico, cuando tú dices que quiero saber qué pinta Bangladesh aquí, el motor lingüístico relaciona la palabra fluts delante, y entiende que eso es algo que es más que un país, es un país donde está en una situación geográfica, donde la confluencia de unos ríos, provoca inundaciones casi a diario, entonces empiezas a entender el concepto, y tú estás aprendiendo cuál es el concepto detrás de esta frase. En la segunda parte de la frase es mucho más importante, porque claro, hemos entendido que esta inundación limpió casas, bueno, cuando tú ves el motor semántico, la relación entre wash y away, claro que está a cuatro palabras de distancia, el motor semántico es capaz de relacionar que ese wash y ese away significa algo que es la misma cosa, es un phrasal verb, es un verbo preposicional inglés, y que wash away significa eliminar, arrasar, entonces claro, el significado de la frase es completamente distinto al que habíamos obtenido antes si nuestro inglés no fuera muy bueno y hubiéramos utilizado un diccionario normal. Estas son las bondades de lo que permite hacer un motor semántico como el que hemos desarrollado. Por encima de este motor semántico se pueden hacer multitud de cosas. Nosotros hemos desarrollado algunas aplicaciones como un diccionario inteligente contextual que analiza, tanto si estás en la página web, o estás en tu correo electrónico, o leyendo un documento web o pdf, analiza el contexto de las palabras y cuando no entiendes algo, haciendo clic sobre la palabra, analizamos el contexto y te damos definiciones y traducciones apropiadas a ese contexto, a ese significado en ese texto. También hemos desarrollado un asistente de escritura que no solo tiene un corrector ortográfico y gramatical, sino que te permite escribir de acuerdo a una guía de estilos que tú has definido. Dices, yo quiero escribir de este modo. Hay una serie de reglas, una serie de formas de decirlo, y tú te ayudas a escribir de ese modo utilizando esta contextualidad también. Pero estas son dos aplicaciones que hemos desarrollado nosotros sobre el motor lingüístico, pero estoy seguro que a cualquiera de vosotros se os va a ocurrir un montón de otras aplicaciones que pueden realizarse sobre un motor lingüístico semántico como el que hemos realizado y las probabilidades de poder hacer cosas encima de él son muy grandes. Pues nada, espero haber aportado un poquito de información al paseo por el aprendizaje y muchas gracias por estar aquí. Aplausos 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 Aplausos